Despeje por parte del equipo, del portero, del equipo, perdón, de San Agustín, la recupera Peralta, la lleva Peralta, saque de manos, saque de manos para el San Agustín, el Real San Agustín, yo le puse el Real San Agustín porque suena bien, Real San Agustín. Nuevamente, pase a profundidad, a las manos del portero Peñalosa. Recuerde que el Global es 3-2, con un empate, con otro gol que metiera el Red Bull cuando nos vamos a tiempos extras, con otro gol que metiera y el San Agustín no, pues empatan a tres goles, pero ahorita el San Agustín va ganando tres goles a dos en el Global. Gracias. 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 Gracias.